¿Qué es la denuncia de estafas con dinero digital? ¿Qué es la denuncia de estafas con dinero digital? La encargada de técnica. Y me decían, el de legales me decía, ya tenemos, desde que empezó la pandemia, solamente un banco, un banco público pero líder. 8.000 denuncias de gente a la que le robaron con ardides, como el que sufrió Santiago O'Donnell, guita de la cuenta. 8.000 reclamos y antes de la pandemia teníamos 100, habíamos acumulado 100. O sea, se disparó brutalmente con la pandemia. Claro, con la pandemia un montón de gente empezó a usar Mercado Libre, a usar cuenta DNI, a usar home banking, a hacer, digamos, trámites con su guita online. Bueno, así como se disparó 2.000% el e-commerce, 2.000%, así, lo dijo uno de los empresarios de AEA el martes, también se dispararon las estafas. Pero claro, se dispararon por un lado estas estafas en las que se hacen pasar por vos en WhatsApp, le escriben a amigos y les piden guita. Pero también se multiplicaron las estafas de quienes le prometen a inversores una rentabilidad que de ninguna manera les pueden dar. Esto existe, es más viejo que la mentira, no es algo vinculado a lo digital, porque no hacía falta tecnología. Ponzi no tenía tecnología, de hecho. Claro, claro. La estafa nace, y de hecho por eso está tipificada en tantos códigos civiles, ¿no? Nace mucho antes que las computadoras. Ahora, lo que ahora empezó a poner de vuelta de moda a los esquemas piramidales Ponzi es la ambición por la plata fácil. Y también la fascinación por formas nuevas de dinero como las criptomonedas. Entonces, aparecen un montón de tipos que te dicen, vos podés ganar 8% en dólares por mes de rentabilidad, por ejemplo. Y algo que antes uno habría retrocedido diciendo, che, este me quiere cagar, ahora tecnología mediante, uno lo mira distinto y dice, bueno, capaz tiene razón. No, no, y que lo que hacen la tecnología y la terminología especializada y los colores y los nombres grandilocuentes es disfrazar al esquema de Ponzi, que es muy evidente. Y cuando, si acá nosotros en un grupito empezamos a crear la mano de Ponzi, se nota rápidamente que no funciona. Pero metido, decorado con un montón de palabras nuevas, de tecnologías novedosas y de tipos que te dicen, vos no te preocupes por entenderlo. Bueno, es así, uno empieza a perder la lógica de cómo funciona. Lo que le huele mal rápidamente es compensado por un montón de otras cosas, ¿no? Bueno, esto además, en muchos casos, es promocionado por figuras públicas. Y ayer, acá en Radio con Vos, Sebastián Davidovsky descubrió, desnudó, hasta qué punto los inversores de CoinX, que es una de estas billeteras virtuales o plataformas de inversión que proponía una rentabilidad altísima, los clientes, los estafados por CoinX, fueron a invertir su plata ahí porque los recomendó Javier Milei. Javier Milei, ocho días después de asumir como diputado nacional, visitó las oficinas de CoinX, que es esta plataforma parecida a Generación Zoe, un poco más sofisticada nada más, visitó sus oficinas en Cañitas, en Avenida Libertador, y este diálogo se dio entre sus dueños y sus jefes y el diputado de la Libertad Avanza. ¡Hola a todos! ¡Yo soy el león! Bueno, ahí aparece Milei cantando la canción de la renga, que cantó en campaña, y todos ellos aplaudiéndolo. Después, también en las redes sociales de Milei, aparece el propio diputado diciendo, vayan de mi parte, que esta gente es seria, y además, si van de mi parte, los van a tratar mejor. Acá hay dos cuestiones. Una que, Mirei, ya era diputado de la nación, tenía un cargo elegido por el voto, y la otra cuestión es que además es economista. Con lo cual, muchas veces vemos a influencers y demás, bueno, lo hemos visto con Generación Zoe, como, no sé, Ricardo Garuso Lombardi estaba con la camperita y demás. Claro. Ahora, cuando ya es alguien que es economista, además, o sea, que puede orientar, que mucha gente puede confiar, bueno, los que lo votaron ni hablar, pueden confiar en que sabe del tema, y además ocupa un cargo público, eso ya es más grave. Yo no sé cómo puede entrar, si eso está tipificado, si es un delito, no me compete eso. Pero, en términos éticos, es gravísimo esta situación. Bueno, lo que descubrió Seba Davidosky, nuestro compañero, es que justamente la gente que puso su dinero ahí, lo hizo porque se lo recomendó Javier Milei. Y esto me parece que tiene implicancias legales, más allá de que cada uno le cree a quien quiere, ¿no? Pero me parece que, no, no es para reírse, porque es toda gente que perdió mucha guita. Lucho, por ejemplo, perdió 5.000 dólares. Y escuchá lo que le dijo a Seba. Yo invertí en CoinEx, después de darlo a Milei, que había posteado en Instagram, que había visitado las oficinas y que recomendaba a esta empresa. Incluso hacía mención de que, digamos, que íbamos de parte de él, que nos iban a tratar bien, y bueno, un montón de historias. Sinceramente que, en ese momento, lo tomé como una verdad absoluta, siendo que soy un seguidor de Javier Milei. Me animé a hacer la inversión y considerando que soy un economista que recomienda una empresa de inversiones, atrás de haber un análisis importante que sustente lo que estaba recomendando. Me decidí a hacerlo y los resultados son los que hoy en día van apareciendo. Bueno, a ver, todo el mundo tiene derecho a tomar malas decisiones. Ayer me decían el gerente de legales y la gerente de tecnología de este banco, si vos te pones en la calle y le das la llave de tu departamento a un chorro que entra a tu departamento y se lleva todo y te desvalija, vos después no podés ir a hacerle juicio al consorcio. Entonces dice, si alguien a quien le piden por WhatsApp su clave del home banking, le da su clave del home banking, y después el chorro entra al home banking y le saca el dinero, bueno, nosotros no tenemos mucha responsabilidad. Claro, en algunos países lo que hicieron fue conformar un fondo, así como hacen los bancos, ¿no? 1% de las cuentas y no sé qué, y con eso compensan a los damnificados por estafas de este tipo. Lo que pasa es que después se quiere recuperar la guita. Y acá, como desregularon tanto el tema de las billeteras virtuales justamente, o las tarjetas y las cuentas de fácil acceso, de fácil creación, bueno, en muchos casos aparecen prestanombres que les pagan mil pesos, que por ahí es un indigente, una persona sin recursos, le pagan mil pesos, le sacan una foto, los hacen sacar cuentas a su nombre en algunas plataformas virtuales, y después si a esa persona le va a preguntar la justicia va a decir, yo no tengo la menor idea, nunca tuve una cuenta en una billetera, nunca tuve una cuenta en un banco. Y sin embargo pasan por las cuentas a su nombre la guita que le chorean a otros en una estafa digital. Bueno, la verdad, en el caso de los que le crecieron a Javier Milei, bueno, le crecieron a Javier Milei, y como dice Wall, no es que sea toda responsabilidad suya. Hay también un profesional que además tiene autoridad política, y que tiene un título, que le está diciendo, esto es la aposta. Mirá lo que le pasó a esta otra chica que invirtió los ahorros familiares, que también preserva su identidad, pero que le dijo esto a Ceba Davidovsky. Junto con mi familia, hace unos meses atrás comenzamos a invertir en CoinX. Tomamos la decisión a partir de ver que muchas personas reconocidas como Janine La Torre y Pampita, tanto como Milei, hablaban de esta empresa y brindaban confiabilidad, pero a partir del mes de mayo comenzaron a incumplir con los pagos de la rentabilidad de la inversión, y al día de hoy siguen sin dar una respuesta. Prometen pagos en plazos muy extensos de 12 meses, 6 meses, y por más que uno los aceptara cuando dice que sí, ya dejan de contestar y no llegan a concretar ninguna de sus promesas. Creímos que Milei era una persona experta en economía, y terminamos estafados. Bueno, en fin, es algo realmente muy masivo lo que está pasando con las estafas digitales, así que atentos, atentas a dónde ponen su dinero. Deberían ser no más del 5% de los ahorros lo que uno coloca en criptomonedas, en una plataforma novedosa, tecnología que no entiende muy bien. La mayoría de los ahorros, bueno, la verdad que los especialistas responsables recomiendan tenerla en instrumentos regulados, regulados por la Comisión Nacional de Valores, por el Banco Central, en un banco, en una sociedad de bolsa. Estos experimentos nuevos, yo no digo que todas las criptomonedas sean una estafa piramidal, ya saben, nos hemos metido, hemos hablado con gente muy versada y muy formada en esto. Pero, bueno, de vuelta, hay mucho, mucho, iba a decir mucho garca dando vueltas, pero también lo hay, ¿eh? Ya se ha dicho, ¿no? Ya se ha dicho. Y este no era precisamente alguien fuera del rebaño. No, hay mucha, mucha de esta estafa proponiéndose y circulando entre amigos, entre compañeros de trabajo y demás. Por favor, pongan atención, estén alertas, es la plata suya la que está en juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!